Fantasía Es querer apagar el sol Fantasía Es pensarte sin sentir amor Fantasía Es la luz del amanecer Fantasía Es la lluvia sobre mi piel Es navegar con el viento Es mi mejor canción Es convertir un momento en un siglo de amor Fantasía Es el mar lleno de misterios Fantasía Es luchar contra el mundo entero Fantasía Son tus manos que me acarician Fantasía Fantasía Son tus manos que me acarician Fantasía Fantasía Es el mar Fantasía Fantasía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!